Sorprendido, muy sorprendido, porque la única medida en concreto que trata la emergencia va en contra del espíritu de la emergencia. No se entiende para qué se trata, si el tratamiento de la emergencia significa reconocer una crisis del sector, y la única medida concreta es condicionar los ingresos del sector. Con lo cual, la verdad es que no, o sea, hay que ser muy cuidadosos para elegir las palabras, pero no se entiende, sinceramente no se entiende. El resto tampoco trascendió, por lo menos yo no he tenido contacto con el final de la ordenanza aprobada, pero se habla un montón de comités, de reuniones, de análisis, de herramientas que no son nada en concreto, y en concreto sí se decide el congelamiento de la tarifa a replicar una experiencia que en Santa Fe fue nefasta, que fue el congelamiento de tarifa decidido por el Consejo oportunamente, replicado por el entonces Intendente Corral, vuelto a replicar por el Estado Nacional, y que lo que hizo fue, previo a la pandemia, y durante la pandemia, precarizar el sistema. En este estado de cosas hoy, la desaparición prácticamente de los pasajeros, con un año y medio de pandemia, pensar en generar como medida paliativa de la crisis del sistema, congelar el único ingreso que podría ser dinámico del sistema, es sin entendimiento. La pregunta es, en este, digamos, en este contexto, suponiendo que efectivamente esta ordenanza aprobada por el Consejo es promulgada por el Departamento Ejecutivo Municipal, ¿qué van a hacer ustedes como empresas? Primero preguntar qué van a hacer con el resto de las herramientas que dicen que se generan. Porque la verdad que quizás pueda sorprendernos el Poder Ejecutivo, diciendo que esto le genera herramientas para destinar fondos que son los necesarios para financiar el sistema. La verdad que hasta ahora, en un año y medio del actual gobierno municipal, que venimos planteando el desfinanciamiento, que veníamos arrastrando de la gestión anterior, y el de pandemia, no hemos tenido ninguna de esas herramientas. Mi primera lectura es que lo único que yo puedo mesurar en plata, que es la tarifa, va a estar congelado por cinco meses, seis meses, no me acuerdo. Seis meses. O que se va a financiar el resto. ¿De dónde salen estos fondos? Quizás el Estado Municipal nos sorprenda con fondos adicionales, de algún lado, que la verdad, en un año y medio no he escuchado nunca que existieran. Claro. La conclusión es, si efectivamente se congelan las tarifas por seis meses y no hay un aporte extraordinario de la municipalidad para financiar el sistema del transporte, ustedes como empresas no pueden garantizar la continuidad del servicio. No, garantizamos la no continuidad del servicio. Puede que pueda ser en esos términos. La verdad que es la pregunta que tiene la respuesta incluida, Andrea. La respuesta que tiene la pregunta incluida es, no pagues mala luz de tu casa y preguntarte, ¿me van a venir a cortar la luz? Y seguramente. Esto es exactamente lo mismo.